Frente a la preocupación de un grupo de intendentes por la caída en la coparticipación, legisladores de la oposición comenzaron a impulsar proyectos para generar fondos que alivien las arcas de los municipios. Desde la coalición cívica, proponen que la gobernación deje de girar fondos al sistema previsional porque ya sería innecesario con la derogación de las AFJP. Bueno, en realidad, a partir de la estatización de las AFJP, viene abstracta una serie de leyes nacionales que contemplaron que en su momento, cuando privatiza los fondos para las jubilaciones y pensiones, el ANSES era deficitario. Entonces allí se estableció un criterio de que las provincias, vía algunas excepciones, financiaran el instituto previsional. Esto era porque en aquel entonces el instituto tenía déficit. Cuando Néstor Kirchner toma la decisión de estrapasar los fondos de las AFJP del ANSES, esta situación debe ir abstracta. Con lo cual nos parece a nosotros que hay que abrir el debate para recuperar esos fondos, que no son pocos. Sí, sí, obviamente que hoy por hoy no deben ser menos de 6.500 millones de pesos. Con lo cual ustedes fíjense que esa cifra serviría para solventar prácticamente el 50% de los incrementos salariales que está por otorgar el gobierno provincial, o para recuperar y coparticipar a los municipios y desahogarlos financieramente. El objetivo del proyecto es presionar a los diputados nacionales desde la legislatura. Claro, la idea de la legislatura es sancionar una norma que le recomiende a los diputados nacionales porque son todas leyes nacionales, la derogación de las mismas. Sobre todo a los diputados de Buenos Aires, pero me parece que se podría también tomar una acción conjunta. El resto de las provincias han perdido desde la etapa que Néstor Kirchner asumió y que continuó Cristina casi 100.000 millones de pesos en concepto de entrega de fondos a Lancet luego de la privatización de la recuperación de los fondos de la SAFJP. Otro de los proyectos propone que la provincia destine parte del Fondo Sojero a pueblos que no superen los 4.000 habitantes.